Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Tachirá. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición de Dios. A ver. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Y Isidra ya en el cielo y este servidor aquí en esta tierra esperando la salvación. Un regalo precioso de Dios, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Un regalo de Dios, el habernos dado la salvación, un regalo precioso de Dios. Y por eso estamos contentos de saber que tenemos ese momento especial de saber que tanto, tanto, el amor de Dios es tanto, que quiso sacrificar a su Hijo antes que perder la humanidad, quiso salvar a la humanidad. Y por eso necesitamos una y otra vez recibir ese mensaje de salvación, de liberación, de todo pensamiento del enemigo, desactivarlo y poner en nuestra mente la alegría de la salvación. Bendito sea Dios por este momento. Gracias a Dios porque nos permite este momento. Le damos gracias a Dios también por Abraham y por Raquel que están aquí acompañándonos y con la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes a través de Radio Natividad, que siempre está dando mensajes de la esperanza que el Señor nos ha puesto en el corazón. La salvación, regalo de Dios. A ver, pase adelante. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente para comunicarnos con José Alí Méndez. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, bendito sea Dios porque el Señor nos da la oportunidad. La oportunidad de pensar, pensar. Oiga, ¿dónde va a pasar la eternidad? Usted que me está escuchando en este momento a través de Radio Natividad. ¿Dónde piensa pasar usted la eternidad? Seguramente que ha tenido ese pensamiento y saber que la salvación es un regalo de Dios y por eso nosotros necesitamos una y otra vez recibir esa información para que el miedo desaparezca y podamos estar viviendo el presente. Hoy es un día para disfrutarlo y ganarlo con mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo. A ver, pase adelante, José Alí Méndez. Muchas gracias. Bendición, papá. Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo estás? Cuénteme. Muy contento de estar de nuevo aquí en el programa. Un saludo muy especial a toda nuestra gentil audiencia que se conecta cada mañana y que está de fiesta en el cielo. Pero nosotros muy contentos de poder darle consecuencia a esta idea. De verdad que hemos hablado entre nosotros, entre mi hermana, entre María Alejandra, mi sobrina y con papá. Y bueno, qué bonito que uno puede como familia pues dar ese testimonio de conectarnos a través de la radio, de ponernos al día y de compartir la palabra de Dios que enriquece y que nos llena a todos de esperanza. Porque aquí no se trata de hablar de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, sino sencillamente de buscar la fuente que es la que nos da esos ríos de agua viva que alegra nuestro corazón y cambia nuestro pensamiento de una manera importante y necesaria para poder entender los designios de Dios. Bueno, también le contamos que hay gente escuchando bien despiertos y escuchando, porque la gente necesita despertar de ese letargo, de esa situación que vive la gente. ¿Cómo vive la gente? Con la dificultad del miedo que se aprovecha, el enemigo aprovecha grandemente esa arma poderosa que tiene de poner en la mente un pensamiento horrible. Y ese pensamiento, bueno, yo no sé cómo se hará que José Alí Méndez desactiva ese pensamiento. Cuénteme, porque es importante escuchar de José Alí Méndez, por boca de José Alí Méndez, saber cómo hace para desactivar cualquier flecha incendiaria que llega a la mente suya. Lógicamente, ser humano somos, hay pensamientos que nos dan miedo, hay pensamientos que nos hacen sentir preocupados, ansiosos, molestos. Bueno, tantas cosas que vivimos nosotros en ese devenir de nuestra naturaleza humana. Pero que sin duda, cada vez que ponemos la esperanza en Dios, cada vez que leemos, cada vez que buscamos, como digo, esa sabiduría que nos da la palabra de Dios, sin duda alguna se disipan esos pensamientos. Y sobre todo, pues, se cambian muchas veces en esperanza y otras veces son en motivación para dar pasos de acción. Porque a veces no nos podemos quedar solamente con las ganas, ¿no? Hay que ir más allá o con los deseos. Hay que dar un paso y hay que seguir adelante. Y esa es la razón por la que siempre le decimos a ustedes, despierta y escucha. Sí, señor. Sí, señor. Porque necesitamos estar bien despiertos para enfrentarnos a lo que el Señor quiere, de verdad, que nosotros tengamos en esa libre albedrío. El Señor nos dio a nosotros la oportunidad de tener una decisión de parte nuestra. Él espera que la decisión sea nuestra sin forzarnos, sino que en ese libre albedrío que nosotros a veces no podemos comprender. Por eso necesitamos una y otra vez escuchar la salvación. Es un regalo de Dios. Por eso necesitamos entender lo que el Señor quiere para nosotros. El Salmo 24, decías tú, me estabas diciendo que descubrió o que le llamó la atención de ese Salmo, porque de verdad que queremos, bueno, desactivar todo lo que hay ahí para que podamos recibirlo en el corazón. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, papá? ¿Tenemos que hacer corte o leemos la primera parte del Salmo? Vamos a un tema musical y venimos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza De Fiesta en el Cielo. De Fiesta en el Cielo. ¿Cómo nosotros podemos entender esa maravilla de que hace mucho tiempo veníamos nosotros anunciando de fiesta en el cielo? Esa palabra, ¿cómo la podría saborear Isidra? ¿Cómo la podría saborear y decirla muchas veces? De fiesta en el cielo. ¿Dónde vamos a tener una fiesta? En el recibimiento que Dios quiere tener para los que Él quiere darle la oportunidad de estar con Él, con Él. Dios mío, Señor. ¿Te imaginas? O si alimente, se puede imaginar. La esperanza. ¿Ah? La esperanza, sin duda alguna. La esperanza de nosotros como cristianos, como católicos, como creyentes. La esperanza de que después de que todo esto pase, después de que este largo caminar o corto caminar en la vida pase, sabemos que hay algo más allá donde nos va a llenar sin duda nuestra alma de alegría, de emoción y de bendición. Va a ser como ese premio, ¿no? Estar allí cara a cara frente al Señor y poder contemplar las maravillas del reino que tantas veces Él las comentó cuando estaba aquí en la tierra, cuando hizo su vida pública junto a sus discípulos. Bueno, vamos a entrar en el Salmo, pero vamos a hacerlo de una manera dinámica. Vamos a leer los primeros cuatro versículos, padres, para después también volver con un tema musical y así hacerlo para que la gente pueda escuchar y sentir cómo va esta presencia del Salmo, que es el Salmo 24, el rey de la gloria. Es un Salmo de David, el rey de la gloria. ¿Y cómo comienza, papá? Del Señor es el mundo entero. ¿Ah? Del Señor. Escúchalo bien. Sí, señor. Esperamos que escuchemos esto. ¿De quién es el mundo entero del Señor? Con todo lo que hay. Entonces, no es como se dice que no, que es que el mundo es del diablo y endiablamos todo lo que tenga que ver con la tierra. Sí, algunos pensamientos, algunas corrientes, algunas cosas, sí pertenecen sin duda alguna. No podemos desconocer que es acción del maligno, pero el mundo, ¿cómo dice? Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en Él hay, con todo lo que en Él vive. Oiga, del Señor es el mundo entero con todo lo que en Él hay, con todo lo que en Él vive. Sí, porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre las mares y los ríos. ¿Cómo sostener el mundo en ese espacio para nosotros poder imaginarnos lo que el Señor tiene, que es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar? Porque el mundo es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Además, papá, si nos vamos a la ciencia, en el sistema solar, la tierra se encuentra ubicada en una posición tan perfecta y está sostenida sin duda alguna. Tiene que ser por el Creador que nos ama cuando no estamos ni tan cerca del sol que nos quemaría y no habría vida, ni tan lejos del sol porque estaríamos totalmente congelados y tampoco habría vida. Entonces, estamos justamente en un lugar que esa posición del planeta Tierra, en comparación con los otros planetas del sistema solar, está en el sitio perfecto. Y por eso aquí lo que dice el salmista, sin haber tomado un telescopio ni haber hecho una mirada desde afuera de la Tierra. Y dice, porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos, en una perfecta posición. Esa experiencia, porque aquí para el Rey David, en este caso, hombre de oración, tenía que tener revelación para plasmar esta maravilla, porque es una inspiración del Espíritu Santo en qué posición está el planeta Tierra, como tú lo estás diciendo. Y una pregunta muy importante que hace el Rey David en este salmo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? Y mira, las condiciones están dadas para ver quién puede subir al monte del Señor, quién puede permanecer en su santo templo. Y aquí viene la respuesta, el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Tienen la conexión de este salmo 24 con los mandamientos de la ley de Dios en el éxodo que habíamos leído la semana pasada y con la cita que nos daba San Juan en su carta de primera de San Juan. Entonces, hoy el salmo nos recomienda y nos dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? Ya Dios como dueño y Señor de todo lo creado. Sí, a eso lo entendemos y lo creemos. Pero dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo, papá? ¿Quién puede? El que tiene las manos y la mente, oiga, las manos y la mente limpias de todo pecado. El que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor, su Dios y Salvador, le bendecirá y le hará justicia. Así deben ser, oigan, uy, pero esto me es precioso. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia de Dios, del Dios de Jacob. Ok, stop allí, para no alargarnos y que nos quede bien claro a nuestros oyentes, a las personas que están sintonizando este programa mientras manejan, mientras están en una cama, convalescientes, pero con la esperanza puesta en Dios y también con los que están disfrutando de la radio como tal. ¿Quién puede subir al monte del Señor y quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente. Aquí es una, con las manos hacemos y con la mente pensamos, y a veces con lo que pensamos, hacemos. Por eso dice el salmista, el que tiene las manos y la mente. Fíjense, esa dualidad tan importante. Limpias de todo pecado. Y si hay pecado, hay una manera sacramental para alabar esos pecados, para llevar nuestra alma a la tintorería, ¿no? Ajá, qué bueno. Esa también es una manera de nosotros tener en este momento la oportunidad de que estamos ganando tiempo en pensar qué tengo yo que hacer, cuánto hace que yo no voy a la tintorería para alabar mi alma, porque ir al confesionario significa tener la oportunidad de nosotros con ese sacramento de liberación, que no es otra cosa que el sacramento de liberación, nosotros podamos ser libres de situaciones en las que nos hemos involucrado porque hemos caído en la trampa que el enemigo nos ha atendido, porque esa cantidad de pensamientos y miedos y temores y angustias, hemos caído en errores que nos ha costado, lágrimas para después darnos cuenta que necesitamos urgentemente salir de ahí. Así es. Y antes de irnos con música, dos líneas importantes del versículo 4 del Salmo 24. El que no adora ídolos, y tenemos que empezar a ver dónde y quiénes son nuestros ídolos, a veces idolatramos a deportistas, a veces idolatramos a miembros de nuestra familia, a veces idolatramos a políticos y sistemas de pensamiento, a veces idolatramos, por supuesto le damos más importancia al trabajo o al dinero, o idolatramos a una persona, a un ser querido, a un esposo, a una persona que amamos, la idolatramos y no le damos a Dios la presencia de Dios, o sea, el puesto que Dios merece, y ni hace juramentos falsos. Y mire, juramentar falsamente es casi igual que mentir. No, yo le juro que yo no fui, yo le juro que yo no estaba allí, yo le juro que yo lo voy a hacer, y no lo haces. Pues aquí tenemos que ser muy honestos con nuestra palabra, porque también a Dios le gusta la honestidad con nuestras acciones, sí, pero también con nuestras palabras. Así que el que no adora ídolos, ni hace juramentos falsos. ¿Cómo le quedan las letras, mi querido padre? Sí, pues imagínese usted, por eso es que tenemos que nosotros leer y releer. Mire qué maravilla, cuánto podemos aprender de este salmo, y gracias a Dios que tenemos este momento para compartir con los oyentes una manera de salir de nosotros del miedo, del temor, de la angustia, de esa situación, de esa situación, de ese pecado que nosotros no hemos sido capaces de confesar, porque hemos pensado en confesarlo y no lo hemos hecho. Y ahora es la oportunidad de que todos los que están escuchando podamos ser libres. ¿Para qué? Para que un buen día podamos estar a la disposición, a la orden de lo que el Señor quiere de nosotros, y tenemos la confianza y la seguridad de la promesa del Señor, porque las promesas del Señor mía son, les cantamos muchas veces. Sí, señor. Y hablando de canciones, vamos a disfrutar un poco de música a esta hora, recordándoles que estamos en vivo, transmitiendo para ustedes en Radio Natividad. ¡Gracias! Como quisiéramos nombrar a todas las personas que tienen la alegría de escuchar este programa y saber cómo podemos nosotros, la familia, desde tan lejos, estar en comunión con esta radio y poder expresar cosas maravillosas y aprender. Aprender porque es una bendición. Ana y Patricia desde Colón, te saludan, José Alí Méndez. ¡Qué bueno! Saludos a Ana y Patricia. Entonces, encantados de escuchar y de entender con qué facilidad la palabra llega. Pues, cuando los niños tienen la oportunidad de recibir la palabra de Dios, yo recuerdo las experiencias que el Señor nos regaló a Isidra y a mí, de poder nosotros tenerle leccioncitas a los niños. Sí, sí. Y de escribir, nos ponían a escribir, bueno, van a escribir el Salmo tal, y después entonces, ¿qué entendieron en esta parte? Yo recuerdo que mis caligrafías y mis planas y las planas de Scarlett eran así, eran, claro, Scarlett las hacía siempre más bonitas, ya tenía la letra más bonita, siempre lo hacía todo limpiecito y todo. Yo era un poco más desastroso, pero ahí aprendí poco a poco. Padre. Nos está llamando también José Gregorio, para mí, José Gregorio Pérez, otro hombre de Dios. Ay, José Gregorio, más o menos, más o menos, más o menos. Bueno, gracias, un abrazo grande para ti y muchas bendiciones para tu familia. A ver, el tiempo apremio, Padre, porque estoy ya con un pie en el tren y otro pie aquí. Voy con esta parte que me llama mucho la atención. Habíamos, estamos leyendo, estamos analizando un poco el Salmo 24 del Rey de la Gloria, y decía, ¿quién puede subir al monte del Señor y quién puede permanecer en su santo templo? Y ya las condiciones están sin ecuanón. El que tiene manos y la mente limpias de todo pecado, así que hay que ir a la lavandería. Si usted tiene sucio, como dice mi papá, el flux. Si usted tiene sucio el smoking, si usted tiene sucio su vestido de fiesta, señora mía, amiga mía, si usted tiene su ropa, su conjunto de vestir, ya está muy sucio, pues hay que lavarlo. Y hay que ir donde, pues, con el sacramento de la confesión. Aunque suene así, a ver, es una manera fresca de comentar un sacramento tan importante. Pero lo importante es, ¿cuál es el monte del Señor y cuál es su santo templo? Bueno, si queremos estar en presencia de Él por nuestra oración, si queremos que nuestra oración sea escuchada, y no solamente cuando vamos al templo, a la iglesia, a la catedral, a la capilla, a orar y a encontrarnos con el Señor, debemos estar limpios, porque es el deber ser, estar limpios ante su presencia. Sino cuando estamos en la intimidad de nuestra habitación, cuando estamos en nuestra casa y pedimos oración, porque estamos pidiendo, orando por algo, debemos estar limpios para estar en ese momento, en esa presencia. Por eso el salmista nos dice, ¿quién puede subir al monte del Señor y quién puede permanecer en su santo templo? O sea, cuando estemos en presencia de Él, procuremos y vamos a pedirle algo que nos hayamos confesado, si queremos ser escuchados. Este, José Alí, yo le quiero que recuerdes a las personas, porque es importantísimo, cómo tú, donde estás, en Inglaterra, puedes en un momento dado tener una preocupación, o cómo haces tú. Claro, muchísima. Yo, pues nada, sabes que mi oración se basa mucho en rezar el Santo Rosario, en leer la palabra y en pedirle y suplicarle al Señor, pero también en agradecerle, porque todo el día, y de verdad no es porque sea mejor o peor que cualquier otra persona que me esté escuchando, pero yo todo el tiempo le doy gracias a Dios. Hace frío y le doy gracias a Dios por ese frío tan rico que está haciendo aquí en Inglaterra, o está lloviendo y le doy gracias a Dios porque solamente pensar todas las plantas que están sintiendo esa frescura de esa lluvia, bueno, así me agradezco. Agradezco cuando el día está hermoso, soleado y bello, y también cuando me voy al trabajo y cuando regreso al trabajo, aunque regrese cansado, le doy gracias a Dios porque tengo un trabajo. O sea, ser agradecidos, y eso es importante, todo el tiempo estar en eso. Pero en el momento de mi oración, que es con el Santo Rosario, créanme, hermanos oyentes, amigos oyentes, amigos del aire, que no es que las preocupaciones se disipen fácilmente, porque no es fácil, pero si las hay, se afrontan de mejor manera. Sigamos con el Salmo en el versículo 5 y 6. El Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. A mí me encanta tanto de la palabra de Dios, porque a mí me da, la palabra de Dios me da fuerza, pero también me da esperanza al mismo tiempo, porque lo que promete, tú sabes, tú estás claro, papá, que cualquier promesa que haga el Señor, Él la va a cumplir. Amén, gloria a Dios, lo creo. ¿Estás claro de eso? Estoy muy claro de eso, sí, señor. Bueno, entonces mira, después que nos dice, que nos manda a llevar el cruz y el vestido a la tintorería, dice, el Señor, su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Y a veces tantas injusticias que nos han hecho. Y mira qué bonito esta parte. Si de verdad tomáramos la palabra con fe, el Señor, su Dios y Salvador lo bendecirá, porque qué manera tan agradable escuchar esta palabra y que se haga verdadero uno, bendecir para bendecir a los míos, ¿no? Y te hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob, los que buscan la presencia del Dios de Jacob, es decir, los que buscan a Dios de generación en generación. Versículo 7, papá, por favor, ¿puedes leerlo? Bueno, ábranse puertas eternas. ¡Oh, qué maravilla! Ábranse puertas eternas. Quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de la Gloria. ¿Qué tal si decimos, ábranse las puertas de mi corazón? Quédense abiertas de par en par y ¿quién va a entrar a tu corazón? El Rey de la Gloria. ¿Y qué pasaría si entra en tu corazón el Rey de la Gloria? Imagínense cuando nosotros comenzamos a experimentar algo que nos libera, una palabra sanadora y liberadora que nosotros podamos tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es la paz? Jesucristo mismo porque dice, yo soy la paz. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros tenemos de abrirle nuestro corazón para que sea Él y no yo. Y mira, y mira lo que dice el versículo 9. Perdón, el versículo 8. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Oye, yo le doy tantas gracias a Dios que he tenido eso. Es una bendición de Dios que tengo la posibilidad de creer en un Dios vivo, que mi Dios no está muerto, que mi Dios no está en una tradición, sino que hoy en día ese Dios al cual, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac, es el mismo Dios que actúa en mi vida y que está vivo. Bendito sea Dios porque podemos creer y por eso necesitamos nosotros aprovechar al máximo la oportunidad de llevar almas al Señor. Y los niños nosotros podemos entender, por eso en este momento podríamos recordarles a la gente de Ver mi Vida cómo va a ser el entusiasmo por llevar niños a los pies del Señor, a entender y a comprender esta experiencia que el Señor nos regala. ¿Cuántas generaciones de hoy? ¿Cuántas generaciones de hoy en día que están activos en la Fundación Ver mi Vida, en la Renovación Carismática Católica, no sé, en el... Cada apostolado. En el Maús, en todo eso, estas agrupaciones en los cursillos de cristiandad, han sido de niños que después de haber hecho la primera comunión se han quedado allí o antes de hacer la primera comunión, desde muy pequeñitos están allí en la iglesia y qué bueno que se puedan formar esas personas para después ser adultos responsables y creyentes de un Dios vivo. Y otra cosa, José Luis Méndez, un equilibrio emocional, porque... Muy importante, muy importante. Dios mío, cómo se desquician muchas personas que nosotros hemos visto que no... por un pensamiento horrible que no pueden controlar. O por una situación que no pueden resolver. Y finalizo el versículo 8 para irnos a música, papá, para la parte final, ya el tiempo se nos acaba. Es el Señor valiente en la batalla. Es el Señor valiente en la batalla. Yo lo he visto, soldados, orando antes de entrar en batalla y el Señor los ha escuchado. Lo he visto porque lo sé por lo que está pasando en este momento en el mundo. Y también sé que no solamente esa batalla que se vive allí, sino también las batallas que tenemos personales, problemas, situaciones difíciles. Yo por lo menos soy testigo de una batalla que se libró muy grande en la vida de ustedes, de mi papá y mi mamá, en una situación económica dificilísima que pasamos. Y Dios batalló al lado de ustedes. ¿Y quién fue? No ganó la batalla. No ganaron la batalla, papá. Bendito sea Dios que el Señor nos permitió disfrutar de algo maravilloso que es volver a la paz. Exactamente. ¿Cómo? Y quiere decir que el Señor ganó la batalla. Porque batalló por ustedes, guerreó por ustedes. Esa es una experiencia que solamente hay que vivirla para nosotros saber que sí se puede volver a la paz y tener la confianza y la seguridad de la paz. Vamos a tener un momento con Monseñor para que nosotros podamos tener un mensaje también en este programa de Fiesta en el Cielo. Nada menos que Monseñor Mario Moronta pase adelante. Bendición, Monseñor. Y sigamos orando para que siga disfrutando de la salud. Regalo precioso que Dios nos quiere regalar para Monseñor. La tarea de enseñar es una tarea eminentemente sacerdotal desde la persona de Cristo. ¿Qué significa enseñar? No es solamente transmitir una doctrina. En el caso del Señor Jesús es transmitir la verdad que libera, que salva. Es transmitir con Él que es palabra el designio amoroso y salvifico de Dios. Se enseña para que quien escucha, ojalá, pueda dar la respuesta positiva y se convierta en discípulo y así entrar en el camino de la salvación. Por eso es importante destacar esta tarea de la enseñanza que luego también cada grado sacerdotal de aquellos ministros que lo reciben tienen que ejercerlo en la función de enseñar, la tarea de enseñar. Pero que repito, no es un simple elemento pedagógico, no es un simple transmitir una doctrina, sino sobre todo transmitir la razón de ser por la cual el que escucha entra en el camino de la vida nueva como nos enseña San Pablo. ¿Para qué? Para la salvación. Y de hecho, fíjense que en el mandato evangelizador, el Señor le pide a los discípulos que vayan a anunciar el evangelio. ¿Para qué? Para que quien lo escuche se pueda convirtir en discípulo y recibir el bautismo y entrar en el camino de la salvación. Esta tarea es fundamental en un sacerdote. Un sacerdote no está reducido, en el caso de Cristo y en el caso de aquellos que han recibido el orden sacerdotal a una serie de ritos o a un momento determinado de su acción santificadora, sino que también el enseñar tiene que ver con el regir, con el pastorear y con el santificar. Entonces, decíamos entonces, a ver. Bueno, padre, yo creo que esto nos anima, después de haber escuchado las palabras de el Señor Mario Moronta, en nuestro obispo, la diócesis, de que bueno, que ahí están nuestros sacerdotes también para enseñar y educar. Por eso, cuando están frente al púlpito, cuando están en ese momento de la humilía, es un momento importantísimo porque es la manera precisa de llevar un pueblo a entender y comprender la palabra de Dios y lo que la iglesia nos invita a hacer. Bueno, finalizamos. Versículos 9 y 10. Ábranse, vuelve a repetir el salmista, ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de la Gloria. Y finalmente, ¿quién es este el Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, nos queda muy claro que tenemos que abrir nuestras puertas, que tenemos que limpiar nuestros pecados y, por supuesto, tenemos que entender que para entrar en el templo, para estar en el Monte Santo, yo creo que tenemos que estar muy limpios con nuestra mente y con nuestras manos para poder pedir y ahí sí entender que vamos a ser escuchados. Porque es como una condición sine qua non. El de manos limpias, el que tiene las manos y la mente limpia de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Así que también mucho cuidado con nuestras mentiras y con nuestros juramentos. Cuando decimos, yo lo juro que no fui o que sí fui o que sí hice o que no hice. Y realmente no es así, porque a Dios no le gusta que juremos en falso. Y lo dice no solamente en el Salmo, también lo habíamos repasado en los mandamientos la semana pasada. ¿No es así, padre? Sí, señor. Así que es muy bueno poder nosotros estar en esta dimensión de recordar, de entusiasmar, de animar, de animarnos con la palabra de Dios que nos da a nosotros un sentido diferente. El de saber que podemos entrar, ¿a dónde vamos a entrar? a las puertas eternas, a esa manifestación de la que nosotros tenemos la esperanza de que nuestra familia, que ya se fue, pueda tener la salvación y que nosotros también podamos tener la salvación porque desde este momento nos alegramos de poder ser portadores de buenas noticias celestiales. Y por eso nosotros invitamos a que estén en esta onda. Yo no sé cómo es que... Dígame, dígame. Padre, no, repetirle el versículo 5 del Salmo 24. El Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Así que aquellos que sigan al pie de la letra este Salmo 24 no solamente van a ser bendecidos, sino se les va a hacer justicia. Y no hay nada mejor en este mundo que cuando se nos hacen justicia por algo que nos haya pasado. Y nada, pues animarnos a todos que este es el momento en que la palabra de Dios tiene que ser activa en nuestra vida y en nuestra manera de pensar. Para así, no para eliminar los pensamientos que nos lleguen malos y de preocupación y de nervios y de angustia, sino para disipar esos pensamientos y convertirnos en cristianos, en católicos de acción con la palabra de Dios que es la que nos guía. Sí, señor. Tenemos una invitación muy especial. Yo no sé si usted pueda venir. Me encantaría. Que vamos a tener una cena en Verbo y Vida y queremos desde ya nosotros estar en esa onda de saber que esa cena nos reúne a muchas personas para tener la oportunidad de recibir ese mensaje y es aglutinar a todas las personas que por fortuna el Señor nos permite convocar. La alegría de saber que esa cena tiene, pues por supuesto tiene un costo, pero más que todo el costo es lo que significa reunirnos y saber que la Fundación Verbo y Vida tiene gastos y bueno. Sí, apoyar una obra. Es importantísimo. ¿Cómo podemos nosotros saber que eso? Así que tengo... ¿Dónde va a ser? Nada menos que allá en la Fundación Verbo y Vida donde, en la calle 15, donde vamos a estar con esta experiencia hermosa que el Señor nos regala. Ese frente al Instituto Coromoto, ¿no? Ajá, el Instituto Coromoto, sí, señor. Calle 15 frente al Instituto Coromoto, entonces vamos a estar muy pendientes de esa cena de Navidad. ¿Qué día va a ser, papá? Ese va a ser el día 7. 7 de diciembre. Ajá. Entonces, bueno. Y bueno, la alegría más que todo es de encontrarnos con hermanos que tienen la oportunidad de saber que un mensaje una y otra vez nos ayuda a nosotros a cambiar nuestra mentalidad y a tener la alegría en la pareja porque, bueno, invitados los matrimonios para que tengamos esa oportunidad de vivir cuántos momentos especiales que el Señor nos regala a través de un tema musical, a través de una predicación, a través de, bueno, momentos y sorpresas que vamos a tener para que el Señor nos regale esos momentos. Mira, padre, como tú me dices a mí, ahora yo te lo digo a ti, despídese del Señor porque el tiempo ha llegado a su fin. ¡Ah, caramba! Como, bueno, eso es precisamente lo que nosotros necesitamos, decirle, como le decíamos a los niños. ¡Ay, despídense del Señor! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó estos momentos alegres que nos da el Señor! Por supuesto que vamos a estar mañana si Dios quiere nuevamente contigo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, con el favor de Dios y con toda la alegría del mundo, vamos a estar reindagando un poquito y hablando de los dones del Espíritu Santo. Así que ya les vamos adelantando tarea. Mientras tanto, repasen, lean y relean el salmo que fue el salmo que hoy compartimos en el espacio radial. Porque la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a renovar nuestra manera de pensar y a tener confianza, una confianza que nos llega de esa proclamación de que de nuestra, de adentro hacia afuera salga esa proclamación. Por eso, con la Virgen María, como decía la Virgen, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. O sea, de adentro hacia afuera porque es la manera como nosotros vamos a tener, a entender y a comprender lo que significa una palabra en nuestros labios proclamándola con toda la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, dar vista a los ciegos, ¿cómo? Bueno, cuando yo tengo una óptica diferente, cuando yo tengo una óptica diferente, cuando un texto me ha llegado a mi corazón y entonces comienzo a entender cosas que yo antes no podía entender y puedo ver ahora en una óptica que me permite saber que voy para el cielo porque no nos vamos a quedar aquí en esta tierra sino vamos a ir al cielo donde tendremos un lugar que el Señor Jesús nos ha comprometido me voy para prepararles un lugar para donde yo esté estén también ustedes eso lo dice el Señor con una emoción de saber que usted sí va a recibir ese mensaje y se va a volver a Dios y no se va a tener la oportunidad de ir al cielo así es amén padre de verdad que me ha dado un placer muy grande estar contigo y compartiendo con todos nuestros amigos del aire con todos nuestros oyentes que han disfrutado este espacio pedimos siempre a Dios nos guíe para poder llevar una palabra fresca y un mensaje alentador en momentos especiales donde lo que necesitamos es el ánimo y la alegría que nos da su palabra un abrazo grande y a toda la audiencia que bueno que están allí que sigan en sintonía de lo que cada día se presenta a través de la radio hemos estado bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra Isidra ya se fue al cielo y este servidor aquí en la tierra en esta dimensión del tiempo y el espacio contento de saber que si podemos ir al cielo no porque somos buenos sino muy bueno es Dios que nos hará una oportunidad de la salvación regalo precioso de Dios nos vamos entonces ser